mis hermanos queridos sábado día de la virgen recuerden hoy tendremos nuestro santo rosario están invitados 11 de la mañana incluso desde antes ya estaremos encontrándonos hora colombia aquí estamos con el evangelio según san mateo capítulo 6 versículo del 24 al 34 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos nadie puede servir a dos señores porque despreciará a uno y amará al otro al contrario se dedicará al primero y no hará caso del segundo no pueden servir a dios y al dinero por eso les digo no estén agobiados por su vida pensando que van a comer ni por su cuerpo pensando que se van a vestir no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido miren los pájaros del cielo no siembran ni ciegan ni almacenan y sin embargo su padre celestial los alimenta no valen ustedes más que ellos quien de ustedes a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida porque se agobian por el vestido fíjense cómo crecen los lirios del campo ni trabajan ni hilan y les digo que ni salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno dios la viste así no será mucho más por ustedes gente de poca fe no anden agobiados pensando que van a comer o que van a beber o con qué se van a vestir los paganos se afanan por estas cosas ya sabe su padre celestial que tiene necesidad de todo esto busquen sobre todo el reino de dios y su justicia y todo esto se les dará por añadidura por tanto no se agobien por el mañana porque el mañana traerá su propio agobio a cada día le basta su afán palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos queridos estas palabras nos hablan de la providencia divina cómo confiar en la divina providencia qué es la divina providencia el señor provee el señor nos da lo esencial que busquemos el reino de dios y todo lo demás se nos dará por añadidura el reino de dios es dios creador reinando en medio de nosotros el reino de dios es la soberanía de dios y nosotros con una voluntad tan unida tan cercana a la de él que podamos hacer exactamente lo que quiere que estemos tan dominados por dios que solamente hagamos su voluntad si nosotros nos dedicamos a buscar que cristo esté en nuestro corazón y a mantener una relación de amor profunda con él y de escucharlo y de hablarle y preguntarle qué es lo que quieres de mí les puedo asegurar que esa relación de amor con cristo hará que dios sea el rey de nuestra vida y entonces van a reinar cristo y dios padre celestial y el espíritu santo cuando encontramos este reinado esta soberanía de dios padre, hijo y espíritu esto produce un consuelo tremendo una paz tremenda y la capacidad para tener los pies sobre la tierra y enfrentar la vida con sus circunstancias con sus alegrías con sus tristezas con sus dificultades con sus retos ser capaces de buscar el pan de cada día que nos da dios sin orgullo sin soberbia sin prepotencia sin ambición sin esa codicia que nos lleva hasta la violencia dejándonos llevar dejándonos construir por este dios creador y entonces comprendemos la divina providencia nuestro señor llevándonos de la mano nuestro señor acompañándonos en cada circunstancia nuestro señor dándonos todo lo que necesitamos jesucristo dios padre celestial dándonos lo que necesitamos para cada día estas palabras que son profundamente poéticas profundamente ondas de nuestro señor donde nos dice miren los pájaros no les falta nada miren las flores del campo que no se han vestido como salomón que esto nos ayude a confiar en dios y a dejarnos empujar por dios para que nosotros también seamos la mano providente de dios para tantos otros que sufren dios actúa a través de mediaciones humanas o sea que tú puedes ser esa persona que dios está utilizando de una manera maravillosa y llena de amor para ayudar aquel que ya no tiene nada que comer para darle compañía aquel que está solo para enviarle un mensaje aquel que nadie le escribe para sonreírle aquel que nadie le sonríe para visitar aquel que nadie visita para darle esperanza aquel que nadie le da esperanza tú eres la sonrisa de dios tú eres la mirada de dios tú eres la mano de dios y tú eres la providencia de dios a través de ti dios puede calmar el hambre el dolor y la soledad de aquel que ya no puede más tómalo en serio déjate lanzar empujar por dios hacer el bien y al mismo tiempo percibe como él en su divina providencia te está ayudando todos los días a que no estés triste y a que sientas su compañía dios actúa a través de mediaciones humanas y podemos ser incluso ángeles de dios mensajeros de dios para tantas personas que sufren en este momento que dios te bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén